Hola, Andrea, ¿cómo están? Listo, lento, 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 ¿y cómo se lo ha ido? Pues te contaré que me ha traído a este quemado, y me ha dejado el tiempo. A ver, ¿qué me ha anunciado? ¡No! Pues si me la traes de mi quemada. Si algo te andaba aquí, si lo quemaste, pues por allá por el monte de Chupamito, en la fiesta de la revolución. ¡Ay, sí, por qué no lo llevaste! ¿Y no tuviera que dar? ¡Para que no lo lleváramos todo!